Muy buenas amigos, desde hace mucho tiempo nos han dicho que tenemos astronautas orbitando nuestro planeta de hecho si entramos al canal de la NASA en YouTube podemos ver que hay directos para ver cómo operan en vivo los astronautas de hecho al momento de la grabación de este vídeo estoy viendo esta transmisión en vivo como pueden ver se distorsiona un poco la imagen porque se supone que están en el espacio y pues es complicada la comunicación también podemos ver que están como flotando las cosas, da la sensación de que no hay gravedad que están trabajando a cero gravedad o por lo menos con una gravedad muy baja aquí aparentemente están afuera de la estación espacial podemos ver algunas estrellas y pues ellos están haciendo algún tipo de reparación aunque se ve como extraño de hecho el brillo de las estrellas no sé, lo pongo como en duda pero bueno, es como para ver que ellos siempre tratan de dar las pruebas de que están allá de que están allí trabajando y que la estación espacial existe la estación internacional se llama así porque se supone es la unión de varios módulos de varias estaciones de diferentes países y en 1998 se unieron la de Estados Unidos y la rusa para empezar a crear la estación internacional pero de esto no hay ninguna grabación ni fotografías lo único que hay es un modelo 3D que están viendo en pantalla a raíz de esto muchas personas empezaron a dudar de que realmente la estación internacional existiera y que esto era un gran fake y por esta razón han salido gran cantidad de teorías inclusive también puede hablarse del alunizaje que es falso y pues gran cantidad de pruebas y en esta ocasión me topé con un canal que muestra algo bastante interesante y hasta gracioso encontrar estos videos fue bastante complicado porque honestamente los borran pero aquí podemos ver al astronauta André Coopers, un astronauta ruso que está tratando de hacer algo y miren, ¡pum! se le cayó un pequeño aro y se agacha para recogerlo vamos a regresar, aquí se puede ver que va a abrir como una especie de tapa o de trampilla y aquí hay un tornillo con un aro metálico y él intenta sacarlo pero cuando lo va a retirar se le cae ahí va, ¡pum! se le cayó por supuesto, es muy difícil evitar estos reflejos porque son reflejos naturales y él para intentar disimular, pues bueno, revisa otra parte de abajo y abre la tapa pero nunca intentó recoger el aro metálico, se supone que no hay gravedad que las cosas deberían quedar flotando, ¿no? el siguiente video lo voy a enseñar directamente del canal RB Truth, del canal que les mencioné porque duré dos horas buscando el video y no lo encontré o sea, ellos borran todo esto y lo que encontré fue un montaje o sea, volvieron a montar la escena y volvieron a rehacerla para que no haya evidencia de esto presten atención aquí podemos ver al astronauta Paolo Nespoli este se supone que es uno de los más veteranos de la estación internacional y aquí está haciendo una entrevista tiene en su mano un pequeño clip que honestamente no sé qué es parece ser como algo de un micrófono o algo así por el estilo y miren cómo lo deja caer luego mira para atrás como, ok, ¿qué pasó aquí? y pues la verdad es que es muy gracioso porque él ni siquiera sabe qué hacer aquí la persona, el creador original de este video muestra en cámara lenta que él no golpea de ninguna forma este clip sino que simplemente se le resbala de las manos y el reflejo es volverlo a agarrar como les mencioné, estos reflejos humanos son muy difíciles de controlar y la verdad es que me hace gracia porque es como que él voltea y dice wow, ¿qué pasó? me apagaron la antigravedad es que miren esto, se nota se nota en cámara lenta, se puede percibir mejor que no le da ningún golpe ahora aquí tenemos el montaje esto fue lo que pude encontrar es la misma escena el mismo objeto y aquí, oh ya quitaron la gravedad amigos todo funciona correctamente y como pueden ver sí estoy en la estación espacial y este último video me parece que es el más gracioso de todos porque aquí podemos ver que el astronauta tiene un pequeño balón inflable con la forma del planeta tierra y miren lo que sucede y miren la reacción de todos los astronautas como les comenté estos videos son muy difíciles de encontrar pero aquí hay otra fuente que le pusieron estas letras arriba y con audio miren la reacción de los astronautas los reflejos que les comentaba de hecho incluso uno de ellos intenta coger el balón y la señora del medio le dice no, no, ya déjalo ahí quieto ya el daño está hecho disimulemos aquí podría decirse que el astronauta que tenía el balón en la mano pues le hizo una pequeña fuerza y el balón se empujó hacia abajo pero lo que delata de este video es la reacción de los astronautas algo que era completamente inesperado y el reflejo de ellos de tratar de recoger ese balón y la cara que ponen todos como que oh no nos descubrieron y si tú buscas en Google lo que vas a encontrar es esto los mismos astronautas dejando flotar un balón algo que supuestamente se convirtió en una tradición en la estación internacional que es dejar flotar este globo todos los años y es lo único que puedes encontrar todas las búsquedas relacionadas van directamente a este tipo de noticias por supuesto aquí no te estamos tratando de convencer de nada tú acabas de ver algunas pruebas y sacas tus propias conclusiones si es primera vez que estás en el canal te invito a que te suscribas para más videos como este regálame un like y comparte este video con algún amigo de verdad sería de gran ayuda por acá te dejo un video recomendado en pantalla muchísimas gracias por ver y hasta un próximo video ¡Gracias por ver el video!